Bienvenidos a un capítulo más de este su amigo el... ¡Chévere! Soy Alexander Villegas y te hablaré de... 12 hábitos para ser felices 1. Considera los problemas como desafíos Todos tenemos problemas Mi mamá, mi vecina, el perro, hasta el gato tiene problemas Pero tienes que saber que para la gente feliz no existen los problemas, solo existen desafíos Entonces tienes que tener en tu mente que lo superarás y habrás aprendido de ello una nueva lección Entonces es muy importante aprender de cada problema que a uno se le presenta en la vida Y recuerda que lo que no mata, te hace más fuerte Número 2 Aprende a perdonar Cada vez que alguien te critique o llera con sus palabras Haz que no te afecte, te tiene que resbalar Si yo te digo eres un baboso, que tú no sirves para nada No me hagas caso, estoy hablando huevadas Aún cuando sepas que una persona te lo dijo intencionalmente Tú lo que tienes que hacer es dejarlo pasar No permitas que te afecte Recuerda aceptar a los demás por quienes son Y conocer tus propias virtudes Eso te hará más fuerte y feliz Número 3 Sea amable y agradecido Quienes tratan a los demás de modo rudo o desagradable En el fondo lo que demuestran es tu inseguridad e insatisfacción Sin embargo, cuando eres amable con los demás Esa amabilidad dada se regresará a ti Además, cuando tú expresas tu reconocimiento y agradecimiento a las demás personas Estas personas se sentirán muy bien y están más propensas a ayudarte en el futuro Número 4 No busques la aprobación ajena No necesitas buscar la aprobación de las demás personas Siéntete aquello de realizar lo que te haga feliz sin importar el que dirán Esto contribuirá a que seas feliz y alimentará tu autoconfianza Número 5 Acepta las cosas tal como son En la vida de todos hay cosas que no podemos cambiar Como los padres Nuestras mascotas Nuestro perro, nuestro gato No, eso no Hablando en serio Hay cosas que uno no puede cambiar Como los padres Los hijos La estatura Y otras cosas que nos tocó en el destino Hay cosas que escapan de nuestras manos Sin embargo, deja de luchar contra ello Que eso no puede ser cambiado Así que acepta esas cosas Déjalas de lado Y transita en tu camino libre Hacia tus objetivos y metas Esto te permitirá ser mucho más feliz Número 6 Viaja a menudo Si tienes la oportunidad de viajar No dejes de hacerlo Conocer otros sitios y costumbres Te ayudará a tirar abajo Las estructuras mentales Que muchas veces nos limitan De este modo Salir de tu entorno cotidiano Te hará ser mucho más feliz Flexible y tolerante ante cualquier situación Número 7 Alimentate bien Si te alimentas de comida chatarra Lo más probable es que experimentes Falta de energía y claridad mental Practica una buena nutrición Y verás cuán animado te sientes Hasta aquí con la primera parte del video Si te gustó No olvides dar like Además, cuéntame en los comentarios Qué otros hábitos practicas para ser feliz Y dime De qué quieres que hable en el próximo video He creado mi Facebook personal Para todos ustedes Y para inaugurarlo Les enviaré saludos a los 10 primeros Que den like a mi página Y respondan la pregunta de la semana Y dime ¿Cómo se llama tu mascota? Y no olvides de compartir este video Para que seas más chévere Y para ver la segunda parte de este video Haz clic aquí A todos los que quieran saber Qué son ingresos pasivos Y por qué son mis ingresos preferidos Hagan clic en el video del costado Y ya sabes Responde la pregunta en mi Facebook Y te mandaré saludos Y si no estás suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete Salz al canal